¿Qué es el momento del fin de año chicos? A ver, para recibir los regalos. ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Qué momento! Estamos por recibir el regalo de nuestro amigo Invisible. Estamos todos muy ansiosos. ¡Ay! ¿Podemos abrirlo? ¡Basta! ¡Pero en tiempo! ¡Chequeé! ¡A ver! ¡Ay! ¡Matecito! ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¿Para qué quiero? ¡Ahhh! Yo me vuelvo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Genial esto! ¡Genial! ¿Qué fue? ¡Ahhh! ¡Genial! ¡Genial! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay! ¡Pará, pará, pará! ¿Quién fue el mío? ¡Yo! ¡Genial! ¡Ahhh! ¡Viste, yo te dije! ¡Ahhh! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay, marido! ¡Para, para, para! ¡Sí, me aspreamos! ¿Quién fue el mío? ¡Yo! ¡Gocana! ¡Ya! ¡Gira! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura lo que me regaló María. ¡Fíjese! ¡Bien! ¿Estás contentos? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos!